Las ofensas de mi madre no las perdono, y la venganza es de un plato frío. Si no me puedo vengar aquí en la casa, me voy a vengar fuera de la casa. Y eso lo digo públicamente. ¿Te refieres de una venganza contra alguien en especial, Lupillo? Exactamente. ¿Contra quién? Contra Alfredo. Y eso apúntenlo allí, si ustedes quieren hacer un reporte a la policía, para cuando pase la venganza, no batallen para buscar al culpable, para que sepan que yo fui. Alfredo, voy a cerrar. Me estoy extendiendo muchísimo, pero hay una alusión personal y directa contra ti. ¿Qué le respondes a Lupillo? Bueno, el asunto primero con Gregorio. Yo considero que un hombre que jura en nombre de sus hijos y de su esposa y de su familia y llama a su madre prostituta frente a todos, es un gusán que no merece ninguna consideración. En segundo, luego se salió de control, me reclamaron y me gritó Lupillo, aprende a perder y todo. Yo sé perder perfectamente, no tengo ningún problema. Y pues le contesté algo y ya cuando iba yo a esta altura, y yo ahí, gritó, cuando salgas de la casa, dije, a mí no me amenazas. Entonces, pues, ¿pa' qué luego? Si quieres, nos salimos ahorita al callejón de aquí afuera y de una vez nos damos en un... y de una vez nos damos en un... ¡Gracias!